No importa dónde vas, si estás mucho mejor No importa dónde estás, si es lejos de tu casa Te buscas tu mamá, te buscas tu mamá Te vuelves a jugar, ya no te falla nada Para aquellos que no quieran, al mundo va a sufrir Yo te creo que tienes que poner en ti Buscar el tiempo, dinero en la casa Pidiendo comida en el país Diciendo lo dura que la casa es mucho mejor en mi casa No importa dónde vas, si estás mucho mejor No importa dónde estás, si es lejos de tu casa Te buscas tu mamá, te buscas tu mamá Te vuelves a jugar, ya no te falla nada Para que me trajeran, al mundo va a sufrir Y yo ya creo que tienes que ir a mi tiempo de elegir Careciando dinero en la calle Pidiendo comida en la pared Si quedas la dura que la casa es mucho mejor que en casa 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 Mucho mejor que en casa